¡Suscríbete al canal! Con el entusiasmo y el gusto de cada semana, los saludo a nombre de todo este equipo de Los Nicolaitas. Tenemos la información oportuna que genera la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Iniciamos ya. Bueno, pues el rector Nicolaita se dirigió por primera vez al máximo órgano a través de la sesión de Consejo Universitario. ¿Qué es lo que dijo aquí? Ha rendido ya un informe detallado de los avances y esto es lo que dijo. Durante la primera sesión ordinaria de Consejo Universitario de la Universidad Michoacana, presidida por el rector Nicolaita Medardo Serna González, se ofreció al pleno un informe detallado sobre las gestiones realizadas ante diferentes autoridades e instancias gubernamentales para solventar el déficit financiero que enfrenta la institución. Ante este grupo colegiado, Serna González detalló los avances de la propuesta de viabilidad financiera que presentó a los gobiernos federal y estatal, además de ratificar la firma del Convenio de Sostenimiento Económico con ambos gobiernos, mismo que se pondrá a consideración de la Comisión de Presupuesto y Control para continuar los trabajos al respecto, en tanto que dio por menores el encuentro que sostuvieron junto con los cuadros sindicales con el presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En este sentido, indicó que se resaltaron las fortalezas académicas que tiene la Universidad Michoacana y se plasmó el compromiso de ampliar la cobertura educativa con la implementación de seis nuevas carreras. Durante esta sesión, el Consejo Universitario propó el proyecto de calendario escolar y administrativo para los ciclos anual y semestral 2015, para los niveles medio superior, superior y posgrado, con algunas adecuaciones expuestas por los consejeros. Es de destacar que en la misma orden del día, luego de tomar protesta nuevos consejeros universitarios, quedó también conformada la Comisión Paritaria para el proceso de auscultación en la elección de los directores de facultades e institutos, a la par de elegir a nuevos miembros de las Comisiones de Presupuesto y Control, la Comisión Especial para la Reforma Jurídica y la Comisión Especial para el Otorgamiento del Grado de Doctorado Honoris Causa. Finalmente, el Consejo Universitario aprobó el dictamen de la Comisión Permanente Técnico-Pedagógica que ratifica el Plan de Estudios de Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad Popular de Bellas Artes. Y durante la inauguración del Cuarto Congreso de CICIL 2015, el rector Nicolaita dijo que la Universidad Michoacana se encuentra a la vanguardia en tecnología. Se llevó a cabo el Cuarto Seminario Institucional de Servicios de Información en Línea CICIL 2015, con el propósito de desarrollar habilidades informativas para estudiantes, docentes e investigadores. Durante el evento se llevaron a cabo 35 actividades relacionadas, de los cuales fueron cuatro conferencias, una presentación de referencias bibliográficas y 30 presentaciones de consulta en línea. Los objetivos de CICIL 2015 son Presentar a la comunidad estudiantil, docente y público en general los servicios de investigación e información que estarán en línea durante el presente año. Demostrar la utilidad de estos servicios para obtener información relevante en materia de investigación y detectar nuevas necesidades de los usuarios. Durante la inauguración, el rector Medardo Serna González dio un mensaje sobre complementar y ampliar el campo de investigación al poner a la universidad al alcance de los mismos artículos científicos que cualquier universidad prestigiada del mundo. Nos encontramos entre las primeras 10 instituciones de educación superior del país por nuestra capacidad científica, que en términos generales se mide por el número de artículos científicos en revistas indizadas que están publicando anualmente nuestros investigadores nicolaitas. También hizo mención a que estarán en línea las investigaciones y artículos científicos generados por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Otro aspecto fundamental, encontrarán en esas bases de datos no únicamente la información científica relevante en cada una de las disciplinas del conocimiento que es producida por líderes mundiales, sino encontrarán también los artículos que son producidos por investigadores y académicos nicolaitas. Nosotros ya pintamos en ese contexto internacional Destacó con esto la calidad y capacidad científica de nuestra alma mater, señaló e invitó a generar conocimiento. La sencillez y el tener muy firmes sus convicciones es lo que distingue a José Hernández. Ustedes lo conocen porque además de ser de origen michoacano, es el astronauta mexicano y vino a Morelia, vino a la Universidad Michoacana en compañía de otras instituciones y se dirigió a los jóvenes en el CIAC, en el Centro de Información de Arte y Cultura. Esto es lo que dijo cómo ha logrado llegar José Hernández hasta el momento en el que se encuentra actualmente. El astronauta michoacano José Hernández, por invitación del Edil Moreliano, teniendo como sede para su charla con los jóvenes el Centro de Información, Arte y Cultura, explicó la situación de su familia en el extranjero y cómo tuvo que sortear desde su entorno inmediato familiar hasta las barreras de preparación académica y las pruebas físicas en misiones especiales previas a acercarse a solicitar oportunidad en la NASA. Narró el encuentro con la idea de ser astronauta cuando la hacía de control remoto de la tele de su familia y acomodador de la antena de conejo, mientras sus parientes disfrutaban de un programa relacionado con los viajes a la Luna y él no podía separarse de ahí porque se iba a la imagen. Una vez que le confiesa a su padre querer ser como ellos, su padre le aconseja, determina qué quieres ser, reconoce qué tan lejos estás, haz una ruta de donde estás, toma la educación que necesites para llegar hasta ahí, el esfuerzo que haces en otras cosas, ponlas ahí y da más. Con esto, el astronauta explica que es importante creer en sí mismo, no darse por vencido, habló de reconocer las cualidades de cada quien y trabajar en ellas. Ingresar a la NASA no fue fácil, fue rechazado seis veces al ser de familias migrantes y tuvieron que dejar esos viajes y salidas a México, ya que esto complicaba sus estudios. El rector Medardo Serna expresó que los jóvenes deben tomar su ejemplo como el de una persona que cuenta con determinación, esfuerzo y estudio, no tiene meta imposible de alcanzar. Un aniversario tuvimos esta semana, se trata de la Escuela de Enfermería a nivel técnico y salud pública. El rector dio a conocer que en breve contará con un edificio multides destinado al área de la salud. Está por concluirse un edificio destinado al área de la salud, el cual será un nuevo espacio en donde se tendrán mejores condiciones para la docencia y academia. Esto fue anunciado por el rector de nuestra universidad, Medardo Serna, durante el acto de conmemoración por el aniversario número 57 de la Escuela de Enfermería y Salud Pública. Este hecho es posible gracias a los recursos autorizados por el Fondo de Aportaciones Múltiples y aprovechó para agradecer la positiva respuesta del gobierno estatal. Mencionó el rector que educar es tarea que tanta falta hace en Michoacán y en México para el desarrollo integral de la sociedad, recordando al ilustre don Vasco de Quiroga e invitó a continuar su legado humanista. Aprovechó para notificar en torno al proceso de reacreditación del programa en enfermería y además se trabaja arduamente para la acreditación de la licenciatura en salud pública. Aseveró que se van fincando las bases para tener una cultura basada en la calidad en todos los aspectos. Por su parte, María de la Luz Sánchez Plaza, directora de la Escuela de Enfermería y Salud Pública, señaló que ser Nicolaita es tener una actitud de solidaridad con el presente y futuro de la Universidad Michoacana, por lo que es un orgullo como directora tener el compromiso y la responsabilidad de seguir gestionando recursos y haciendo convenios para mejorar las condiciones de la institución. Otro aniversario, la Facultad de Ingeniería Civil cumplió 85 años de vida académica. Actualmente se encuentra en una nueva etapa de construcción en infraestructura, de laboratorios, de equipo y vinculación con empresas. Esto facilita la impartición de clase de los 1.700 alumnos que tiene la facultad. Aquí los laboratorios de física y química cuentan con un avance de construcción del 95% ya, además de que se construyeron dos salas de cómputo que incluyen 60 computadoras, mismas que en próximas fechas se va a inaugurar como parte del compromiso para la acreditación. Como parte del compromiso también para la acreditación, se revisaron y se hicieron las adecuaciones necesarias en los contenidos de materias del plan de estudios de la propia facultad y actualmente se tiene en puerta la discusión y posible aprobación por parte de su Consejo Técnico del proyecto y creación del programa de maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos, que deberá ser aprobado por la facultad. Bueno, pues estas son las noticias importantes por parte de esta facultad. En otras cosas, en una estupenda noticia también, acorde a los resultados obtenidos por el examen general de egreso, 57 alumnos, 57 alumnos de aquí, de la Universidad Michoacana, lograron obtener el mayor puntaje. Esto los coloca como el nivel competitivo, un nivel altamente competitivo con cualquier universidad del país. Año con año, el número de estudiantes que opta por realizar el examen general de egreso va en aumento. Para el último semestre del 2014, aplicaron 180 mil estudiantes de todo el país. De la Universidad Michoacana, 2009 presentaron este examen y solo 1,023 lo aprobaron, de los cuales 57 lograron el testimonio sobresaliente, lo que significa el nivel académico altamente competitivo con cualquier universidad pública o privada del país. Estos resultados muestran el alto nivel académico de los egresados de la Universidad Michoacana que los hace ser altamente competitivos contra egresados de cualquier otra universidad del país, ya sea de universidades públicas o privadas, porque este examen hay que recordar que lo aplican todas las universidades del país, públicas o privadas. Tan solo el 1% de los jóvenes mexicanos logran acreditar este nivel, el examen realizado bajo la tutela del CENEVAL, lo cual significa la calidad de los sustentantes que lo logran. Es imposible pensar que el 100% de las personas que aplican un examen CENEVAL puedan acreditarlo. ¿Por qué? Porque es un examen muy complicado. Si todo el mundo pasara ese examen, pues realmente no sería un buen elemento de evaluación y seguramente estaría desechado como instrumento. Este examen tiene una duración de hasta 8 horas y año con año va cambiando de acuerdo a los planes de estudio de cada carrera. La Facultad de Derecho se posicionó como la licenciatura con mayor número de estudiantes con este nivel, al contar 43. Le sigue Medicina con 8, 2 de Contabilidad, 1 de Odontología y 1 más en Ingeniería en Electrónica, mismos que serán reconocidos públicamente en la Ciudad de México en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, AC, mejor conocida como CENEVAL. Y en más de esta información, el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Damián Arevalo Orozco, mencionó que la facultad que dirige se encuentra actualmente por encima de la media nacional. La Facultad de Derecho se ubica arriba de esa media nacional. En esta aplicación estamos hablando casi del 60%. En esta aplicación, estamos hablando de la reciente que fue en noviembre, pero oscila siempre del 40 al 50% los que aprueban en la facultad. Y es a nivel nacional lo que nos indica. Recientemente se realizó una donación de 5.5 hectáreas por parte del municipio de Pátzcuaro, esto para el proyecto sobre la preservación del pez blanco. El titular del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, Guillermo Salas Razo, nos da más detalles de este predio y sobre todo de este proyecto. El predio es mayor a esas dimensiones que se menciona en la nota, son cerca de 5.5 hectáreas. Inicialmente se pensaba que se pudiera llevar la universidad a Pátzcuaro para dar únicamente programas de docencia. Hay una inquietud grande por los pascuarenses para que los jóvenes no tengan que venir a Morelia y que también la universidad pueda tener los espacios de sus programas allá en Pátzcuaro. Entonces lo que se hizo fue invitar a un grupo de empresarios a que vinieran a Morelia a conocer nuestro instituto, a conocer la investigación que tenemos con respecto al pez blanco. Quiero nada más aquí hacer una parte aclaratoria. Hace algunos años hicimos un proyecto de denominación de origen del pez blanco y encontramos que la zona de denominación de origen, obviamente es la ribera del Agado de Pátzcuaro, incluye también el Agado de Siragüen. Sin embargo, como el pez blanco lo tenemos en Morelia, si se ponía en práctica ese proyecto, pues el pez blanco deja de ser pez blanco o la otra era ampliar la zona de denominación de origen, pero entonces pierde la identidad del ícono de Michoacán que es el pez blanco. Entonces se conjuntaron todas las opiniones, las circunstancias y fue que se decidió que podemos regresar a Pátzcuaro con este proyecto. Lo que platicamos con los empresarios es que podemos tener la gran oportunidad de que si llevamos un centro de investigación que lleve un espacio o una línea de investigación que representa su ícono cultural que es el pez blanco, a través de él podemos comenzar a desarrollar programas de docencia muy pertinentes con la vocación productiva de la región. Podemos incorporar a los jóvenes, inclusive desde los niños de preescolar, a visitas guiadas a los centros de investigación. Esta semana la Facultad de Odontología recibió a los visitadores para la próxima acreditación. Esto se pretende que se logre realmente la acreditación al término de este ciclo escolar. Actualmente la Facultad de Odontología cuenta con el nivel 1 de CIES y su próximo paso para finales del mes de abril será la acreditación de su programa. El director de la Facultad, Miguel Tapia, nos habla de estas mejoras que han hecho para obtener este grado de calidad académica en beneficio de la comunidad estudiantil. Ya certificamos la biblioteca, que es un paso muy importante. Ahora tenemos una central de equipos de esterilización, igual que en cualquier hospital, para que nuestros pacientes sean atendidos con material estéril. Y cuidado, hemos disminuido el número de ingreso. De otra manera no hubiéramos podido implementar el nuevo plan de estudios. Bajamos la tasa de ingreso de 1.480 a 670 al primer año. Esto era indispensable. Y además hemos dado apertura en apoyo a la universidad para todos los estudiantes que quieren cursar una carrera. Sin embargo, pasamos de 4 a 5 años en la misma infraestructura. Entonces generamos estrategias para que esto fuera posible. Implementamos un nuevo plan de estudios. Recalcó el doctor Tapia para ese noticiero que las debilidades que antes tenían ahora las han convertido en fortalezas, además de contar con 30 nuevos profesores con grado de maestría que también son parte de este proceso al aumentar el nivel académico de su planta docente. Y es el mismo director de la Facultad de Odontología que nos hace una invitación, es el doctor Miguel Tapia. Aquí nos hace partícipes del aniversario de la propia facultad y del congreso que se tendrá en el próximo día, ya es el próximo 13 de marzo. Lo vamos a celebrar con un acto conmemorativo, con un congreso. Tenemos tres ponentes nacionales. Esperamos contar con la asistencia de mil, mil entre estudiantes, de mil personas entre estudiantes y egresados. Hacemos por primera vez un congreso de egresados de la Facultad de Odontología de la Universidad 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 de asistir a este congreso de odontología puede escribirse en la página de la facultad de odontología o bien directamente en las instalaciones de la propia facultad. En otras cosas, con la finalidad de apoyar a madres mexicanas, jefas de familia y esto fortalecer su desarrollo profesional, la Universidad Michoacana a través del CONACY, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, abrió la convocatoria 2015 en dicho rubro. Esta convocatoria busca apoyar a todas las madres mexicanas, a todas las madres solteras, divorciadas, viudas o separadas que funjan como jefas de familia y cursen estudios profesionales y presenciales de tiempo completo, de licenciatura, de alguna especialización técnica y así coadyuvar en la forma profesional y facilitar la inserción en el mercado laboral, promover su independencia económica, así también los trámites para realizar todas sus actividades y asistan también a la Secretaría Académica de la Universidad Michoacana para que se postulen en el próximo año 2015, en este año 2015. El horario es de 8 de la mañana a las 18 horas. Una estupenda noticia para todas las madres solteras, la cual merecen todo nuestro respeto y toda nuestra admiración. Bueno, por otra parte, aquí en la Universidad Michoacana a través del Departamento de Vinculación se cuenta con una área enfocada a convenios. Aquí el responsable de esta área nos cuenta que en tan solo el año 2014 se asignaron 150 convenios, entre ellos el de mayor impacto es el que se cuenta con la Secretaría de Energía. En el año 2014, que recientemente culminó, se tramitaron alrededor de 150 convenios, principalmente con instancias de gobierno federal, tanto municipal, estatal y federal, siendo las de nivel estatal y las de federal, donde se tramitaron alrededor de 25 convenios con cada instancia. También hay muchos proyectos de investigación de diferentes profesores e investigadores de las diferentes facultades e institutos, donde también tramitaron muchos convenios con fondos del CONACYT. Ahí fueron alrededor también de otros 25 o 30 proyectos. Y algo también que ha venido creciendo mucho es con la iniciativa privada, donde alrededor de 20 convenios con la iniciativa privada fueron para desarrollo de estudios, de proyectos, de ese tipo. Otra parte importante es el área de servicio social, donde también se elaboran muchos convenios de colaboración con diferentes instancias federales, estatales, municipales, así como asociaciones civiles. Principalmente son esos tipos de convenios. Aunado a ello, otro tipo es el área académica, donde se tramitaron convenios con instancias de educación superior, tanto a nivel nacional como otras a nivel internacional. Conciertos, invitaciones, talleres, libros. Le tengo a mi compañera Yuri Servín todos los detalles aquí en la Agenda Cultural. Para quienes gustan de disfrutar los eventos que la Universidad Michoacán ofrece para usted, lo invitamos a algunas actividades que presenta el Museo de Historia Natural, algo de cine y la Orquesta de Cámara, aquí en la Agenda Cultural. Dentro de la edición número 57 de la Muestra Internacional de Cine, aproveche los filmes que aún estarán presentándose en la Sala de Arte de Cinépolis, Plaza Morelia. El lunes 9 de marzo lo invitamos a disfrutar de Momi, el director Javier Dolan, una producción canadiense del año 2014. Para el martes 10 de marzo se presentará Fuerza Mayor, de Rubén Ostlut, una producción entre Suecia y Dinamarca. Y continuando con el séptimo arte, la Cineteca de Michoacán presenta el miércoles 11, dentro del ciclo de desastres, la película Aeropuerto, realizada en el año de 1970. La cita es en el Teatro José Rubén Romero a las 18 horas. El Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano presentará en el marco de la celebración de la Semana Internacional del Cerebro 2015, un ciclo de conferencias del 9 al 13 de marzo, una exposición de cerebros y cráneos, además de la presentación del libro Psicobiología de la Memoria, un enfoque interdisciplinario del Dr. Ignacio González Burgos, además contará con talleres especiales para niños que tendrá un costo de $15 pesos. Para mayores informes, comunicarse a los teléfonos 312-0044 y 313-4400 en horario de oficina. En el marco del 450 aniversario luctuoso de Don Vasco de Quiroga y 216 años de la instauración de estudios de derecho en Michoacán, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana lo invitan a participar en el Coloquio Internacional La Herencia Humanista de Don Vasco de Quiroga en Michoacán, la Universidad Nicolaita, su magna obra. En coordinación con el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales y el Ayuntamiento de Madrigal de las Altas Torres, Ávila, España, el coloquio se llevará a cabo este 13 de marzo de 9 y media a las 14 horas, en la Sala Miguel Mesa de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, ubicada en Avenida Tatabasco, número 200. Y para continuar con este 450 aniversario luctuoso de Don Vasco de Quiroga, ese mismo día, 13 de marzo, la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana ofrecerá un concierto en la Iglesia de Catedral a las 21 horas bajo la conducción del Maestro Mario Rodríguez Taboada. Y el sábado 14 continuamos con la ceremonia conmemorativa del 450 aniversario luctuoso de Don Vasco de Quiroga. La cita es en la Plaza Vasco de Quiroga a las 10 horas. Por esta semana me despido, soy Yuri Servín y los esperamos en las actividades que la Universidad Michoacana tiene cada semana para usted. Hasta pronto. Antes de poner punto final, yo le quiero reiterar la invitación para que conozca la fonoteca. Estamos en la red de fonotecas virtuales de la Fonoteca Nacional de la Ciudad de México, pero tenemos mucho material para compartir con ustedes, así como el paisaje sonoro, tenemos música variada, música clásica, música de jazz y la voz de grandes poetas, de grandes intelectuales de nuestro país. Acérquense a la fonoteca en el Centro Cultural Universitario. Estamos también en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube, todo como TV Nicolaita. Mi correo también, mi Twitter es Yaredi Sánchez. A nombre de este equipo yo me despido. Lo espero la próxima semana. Gracias. Chau. Gracias.